Hablamos ahora de manga, los cómics japoneses. Quien hasta ahora quería leerlos en euskera lo tenía difícil. Estaba obligado a hacerlo en el idioma original, en japonés, o en otro que tuviera traducción. Pero es algo que ya va cambiando. La primera puerta se ha derribado. Una editorial catalana ha traducido por primera vez un manga euskera. Se trata de X-Venture, Corputza Christiane e Rescate Andía. Un manga pedagógico y que explica a los más pequeños, por ejemplo, los estafilococos. X-Venture, Corputza Christiane e Rescate Andía es el primer cómic manga que se traduce a la euskera. Es la primera traducción oficial y viene de la mano de Oso Comics, una pequeña editorial catalana. No éramos conscientes de ser pioneros en este aspecto. Entonces, claro, la ilusión fue doble, es enorme, pero también con una gran responsabilidad. También es el primer manga educativo que se publica, en este caso, sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y el encargado de que hoy podamos leer esa historia en euskera es Sektor Angulo. Bueno, oso polita, izango litzate que, agian, amar urteren buruan, mangarik, andienak, euskeraan izatea irakurtzeko. El es un profesional, pero ante la falta de manga en euskera, durante años han sido muchas las personas que han subido a la red Traducciones Amaterz. Anime hainbeste bizitzen nuenes, eta euskara nire txatain garrantzitzu asenes, biakustartuz, burbatuz itzaidan, itzulpen amate hor batzuk egitea. Kontu guztienetan gertatzen den a da, euskera ikustez inadela. Hordun, pues bueno, gaude, pixka bat, internet euskera posibilidades atenet. Fascinados por la cultura japonesa desde que eran pequeños, piden esfuerzos para poder disfrutarla en euskera en su totalidad. Txikitan, eteben, ikusten nuen Dragoi Bola, Doraemon, Shintxan. Baina gero iritsisen puntu bat, euskaraz esen gehiago bikoizten, eta orduan hor gertatzen da desconexio bat. Euskaldun okere mangan nahi dugu, eta mangan nahi dugu euskaraz, eta orduan horrek agian bultzadezake editorial gehiago, euskaraz publikatzeera, eta hori superrona izango zen.